Te lo llevo por tu bien. Qué pena con ustedes. No puedo creer que tengan ese pensamiento tan básico y denigrante. Ay, amiga, pero no te molestes. Si te decimos todo esto es por tu bien. O sea, ¿cómo es posible que no tenga ni siquiera para comprarte un ramo de flores? Por favor, no tienes futuro aquí. ¿Saben qué, amigas? No voy a seguir permitiendo que lo humillen de esta manera. Vámonos, Raúl. Les voy a dar un consejo. Aprendan a tratar bien a las personas y no creerse mucho, porque todos somos iguales. Y de las personas que me tengo que alejar son de ustedes, por juzgar a los demás sin conocerlos. Vámonos, Raúl. Y dejemos que hablen solas. Ay, me da tanta pena, mi amiga. Que no se dé cuenta que está perdiendo todo su tiempo allí. Ay, sí. Pero ¿sabes qué? Hay que dejar de hablar de personas sin importancia. ¿Qué te parece si nos damos de compras? Me urge un outfit ahorita. Ay, sí. Por favor. Vámonos. Estoy sorprendido por el gesto que hiciste por mí. No pensé que ibas a dar cara con tus amigas. Me defendí, sí. Y bueno, gracias. No tienes por qué preocuparte, Raúl. Solo hice lo correcto. Además, no iba a dejar que te traten así. Lo que importa son los valores, el buen trato y el respeto que le tenemos a las demás personas. De allí el dinero solo es momentáneo. Sí, pero igual me iba a dejar pasar ese gesto. Y después de escucharte todo lo que acabas de decir, lo he pensado mucho y tengo algo que decirte. Que ya no lo puedo ocultar más. ¿En serio? Dime con confianza. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo no soy ese hombre que te hice creer. Yo no soy el empresario. Si no soy un simple trabajador de las calles. En serio, discúlpame. Pero, Raúl, ¿por qué ocultar tu verdad? Tú me gustaste desde el primer día que te vi. Y me enteré que tenías dinero. Así que no me iba a presentar así. Tú no me ibas a hacer caso. Así que me pinté como un empresario. Raúl, aun si yo hubiera sabido que tú trabajabas en la calle, de igual manera te hubiera aceptado a salir. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Entonces, hay que continuar esta cita. Pero ya no con engaños ni lujos, sino en un lugar más cómodo, ¿sí? ¿Te parece? Sí. ¿Me aceptas la cita? Acepto. Vamos. Vamos. Bienvenido a mi hogar. Y esta es mi casa. No está llena de lujos, pero es cálida y acogedora, que es lo más importante. Sí, es muy acogedora. Si hubieras sabido esto desde un principio, hubiéramos venido aquí. Quería volverme a disculpar por todo lo que te ha hecho pasar hoy día. En realidad, he vivido experiencias únicas. Únicas como tú. Y esto es para ti. Qué tierno, gracias. No es lo más caro, pero te lo doy con amor. Lo tenía preparado. Y ese no es el único detalle. Ábrelo. Javier, ¿cuándo sabes? ¡Guau! Está precioso. Te ha debido costar una fortuna. Sí, pero tú vales la pena. Y ahora que estamos aquí, quiero que me acompañes. Pero vas a tener que cerrar tus ojos. Ok, está bien. Confías en mí. Confías en mí. Ya, ciérralos. Pero no vayas a mirar. Ciérralos. Te estoy vigilando. Ciérralos. No, no, mejor yo te tapo. Ya, avanza, 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 avanza. Avanza, hay una grada. Ya, cuidado. Ya estamos cerca. Camina un poco más rápido. Muy bien. Confía en mí. Da la vuelta. No los abras. Está bien. No los vayas a abrir. No los abriré. Listo, ábrelos. Qué hermoso, Ramo. Gracias. Y ahora quiero que le hagas esto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Sí, quiero ser tu novia. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, nada. Te presento a Luis. Mi mano derecha. ¿Cómo? No entiendo. Eso también te lo quería decir. Espero que me entiendas y no te molestes. Todo esto lo planeé. Luis, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Confío en ti. Trátame mal, humíllame. Ya todo lo que se te venga a la mente. Yo sé que tú lo vas a hacer perfecto. Está bien, señor. Pero de antemano le digo, no me sentiré para nada a gusto con todo lo que le diré. Por eso no te preocupes. Toda esa actuación. Espero que no me esté equivocando con Ana. O sea, ¿todo esto es un plan para comprobarme? Quería ver si tú en verdad me querías por cómo yo era o por mi dinero. Y bueno, me sorprendiste. No sé qué decirte la verdad. Mira, yo ya estoy cansado de que las mujeres me sigan por mi dinero y tú eres todo lo que yo quería. Eres un sueño. Vales mucho. Más que mucho. Te quiero agradecer por todas las acciones que has hecho hoy día. No es necesario que digas más cosas porque lo vales. Lo vales todo. Está bien. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Por favor. Me gusta haber pasado todo el día contigo. A mí igual se tiene que repetir más seguido. Cuídate, ¿sí? Tú igual. Por lo que veo, señorita Ana, la pasó muy bien. Me fue de lo mejor. Sí que se ganó la lotería, por lo que veo. Juancito, él se ganó la lotería conmigo. Sí veo. Vamos, Juancito. Para poder tener una sociedad unida, necesitamos la cualidad más grande para ello. La humildad. Donde no miramos los bolsillos, donde no miramos la religión, ni de dónde vienes. Porque simplemente miramos a todos, igual que a nosotros mismos. Amamos a la gente, igual que a nosotros mismos. Eso nos haría uno solo. La humildad. Vamos, Juancito. Vamos. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Gracias por ver el video.